de la ciudad de México. Gracias a la trata de blancas ya en el contexto histórico, cuál fue el origen de la trata de personas, pero por supuesto estamos hablando de trata de personas, gracias nuevamente a esta televidente por estar con nosotros en contacto y la invitamos para que nos acompañe todos los días, qué gusto contar con usted. Y a propósito de la trata de personas, muy importante que tengan presentes los siguientes datos para recordar. Sobre la trata de personas. Es el comercio ilegal de personas con propósitos de esclavitud, reproductiva, explotación sexual, matrimonio servil, trabajos forzados, extracción de órganos o cualquier forma moderna de esclavitud. Las víctimas inicialmente fueron mujeres blancas y luego mujeres en general con fines de explotación sexual, pero ya se ha extendido también a hombres, niñas, niños y jóvenes menores de edad con fines de explotación en trabajos forzados, matrimonio servil y robo de órganos que también lo explicábamos ahorita. Las personas son reclutadas para contratos laborales internacionales con empresas inexistentes, explotación laboral de inmigrantes indocumentados, trabajos de poca exigencia como meseros, asistente de infantes o de ancianos de pocos días y una gran suma de dinero. Y por supuesto, explotación sexual que fue como el objetivo inicial. En un alto porcentaje, las víctimas salen de sus ciudades de origen voluntariamente, pero sin saber que están siendo engañadas, que son víctimas en muy poca proporción, con conocimiento y aceptación de lo que va a suceder. Las víctimas además son trasladadas a otra ciudad donde nadie las conoce, casi siempre donde se hable otro idioma, para que pierdan contacto con seres queridos, amigos, autoridades y vecinos. Son privadas de la libertad y son incomunicadas en su estado de explotación, son objeto de enfermedades de todo tipo, aborto, drogadicción, desnutrición, alcoholismo, violaciones, lesiones personales y abandono en calles, en estados de miseria, que muy claro lo decía ahorita el doctor Jaime Jurado. Nuestras líneas telefóricas siguen abiertas para que ustedes participen en el 232-4604 y 018-1051-5015. Doctor Jurado, ya mencionamos algunas, pero ¿cuáles otras formas existen para engañar a las personas y caer como víctimas de trata de personas? Mire, las diferentes modalidades todos los días hay que estudiarlas porque el mundo se mueve, la economía y las formas de contratar se manejan. Hay una tesis que dice que este es el lado oscuro y el resultado del nuevo modelo económico del mundo de la globalización, donde los más ricos se enriquecen y los más pobres han entrado en estado de miseria. Cada vez son más pobres. Entonces, tienen que buscar trabajos que sean fáciles, bien remunerados y de bajo esfuerzo. Entonces, todo lo que se enmarque en esas tres palabras, bien remunerado, poco esfuerzo y rápido, cualquier modalidad ahí, en esos tres, se encasilla la trata de personas. Cuando hablamos de trata de personas, ¿generalmente es a nivel internacional o también podemos hablar de la trata de personas domésticas, es decir, dentro de nuestro país, al interior de Colombia? Lo hay. Igual como una persona, una mujer, la pueden sacar de una vereda de uno de nuestros municipios y llevarla a una urbe como Bogotá, sacarla por decir algo de una vereda del Amazonas o de Urabá Antioqueño y llevarla a Bogotá, donde en su vida ha visto a nadie diferente a los de su zona. Es una forma de perderla. Y como lo decíamos en la parte del programa, ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, Pereira, son en este momento las ciudades de mayor flujo de inmigrantes víctimas del desplazamiento. Estados Unidos, con la inmigración indocumentada y ahora Europa. Porque los países europeos tienen que enfrentar en los próximos 30 años cómo solucionar el problema de 65 millones de nuevos desplazados o inmigrantes o indocumentados. Cualquiera de los tres títulos es una categoría jurídica, no despectiva. En Colombia, ¿quiénes vigilan, controlan y castigan este delito? ¿Y dónde se puede denunciar? La ley colombiana fue muy hábil en eso y creó un comité técnico, digamoslo así, interinstitucional. Donde está la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Personería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, los consulados, la Policía Nacional, la Interpol, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia. Hay muchas entidades que tienen ya implementados programas sobre esto. Pero todavía falta demasiado en Colombia trabajar en esto porque el problema crece, pero el Estado, como está sucediendo en Colombia, se está haciendo el de la vista gorda y no está implementando políticas y programas de prevención permanente para que esto no suceda. Medellín está apunteando en los programas de mayor control en el país. ¿Y en el tema de prevención también? Sí, campañas de prevención. Campañas de prevención y formas de control. Pero mientras sigamos dependiendo de políticas centralistas, donde Bogotá piensa a 10 y nosotros pensamos a mil kilómetros por hora, no va a ser posible que nos encontremos en la mitad del camino. Nos importan modelos ineficientes que realmente no sirven para lo que el problema debe enfrentarse. Y Medellín está haciendo caso omiso de eso, corriendo a velocidades mucho más grandes. Doctor Jurado, antes de despedirnos, si una familia es víctima porque su hija o su hijo o un menor de edad fue víctima de trata de personas o se encuentra en otro lugar, se conoce que está en otro lugar y que está siendo explotada sexualmente o en otras labores, ¿qué pueden hacer? ¿qué tienen que hacer en el caso de Colombia o cómo podrían denunciarlo? Medellín está, volvemos a lo mismo, Medellín, donde usted vaya a la policía o a la personería, en cuestión de 10 minutos, si sabe dónde está, arman el operativo y sacan y rescatan a la persona. ¿Y en cuánto tiempo rescatan a esa persona? 10, 15 minutos después de que la tengan localizada de dónde está. A nivel internacional, Medellín está muy efectiva, la velocidad con que están dando Medellín es muy rápida. Bogotá, el procedimiento es mucho más lento porque la burocracia que no está el funcionario, las velocidades son mínimas. A nivel internacional, los consulados, sobre todo Miami, Nueva York, Madrid, Barcelona, están trabajando muy fuerte con esto de la mano de Interpol y las autoridades migratorias de ese país. Pues qué bueno eso. ¿Y qué recomendaciones finalmente se le puede dar a los jóvenes y a las personas en general para que eviten ser víctimas en trata de personas, ser víctimas? Es sencillo, que cuando les ofrezcan demasiado dinero por trabajos que son realmente irrisorios o fáciles de hacer, no existen trabajos irrisorios, pero a la luz de cantidad de dineros, ante un trabajo que es evidente que no cuesta lo que le están pagando, prenda todas sus alarmas. Y cuando le estén diciendo al lado que no hay necesidad de informarle a la familia o de que todo es legal y que no hay necesidad de consultar con las autoridades, desconfíe. vuelva a prender la alarma, pero ya en un tercer o cuarto nivel. Y quinto, si le hacen pagos anticipados para decirle que no se preocupe que después les paga a ellos, es la trampa perfecta de que ya lo han enganchado para ser víctima de ese delito. Pues ahí sí que menos. Doctor Jaime Jurado Jurado, gracias por acompañarnos hoy en su caso en casa. A ustedes por invitarnos. Yo este jueves los espero para que hablemos de planeación tributaria en familia. ¿De qué se trata eso? Pues yo los invito para que me acompañen mañana. Gracias por su compañía. Feliz noche y feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Chao.